Desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Coordinación de Turismo, se llevó a cabo una reunión con guías turísticos, Zundave Travel, el Grupo de Protección Ambiental y Ecológico, la Dirección de Cultura, el Consejo Municipal, el Secretario de Gobierno y Ambientalistas del municipio, con el fin de buscar estrategias que permitan minimizar el impacto ambiental negativo que puede sufrir el páramo del sol en esta semana mayor. ¿Y por qué están convocados hoy y el secret no estaba ahorita? Es porque Semana Santa es tal vez la época de la debacle allá. Vamos a tener 700 personas allá en esos días de semana más y eso va a ser la destrucción de cada año. Yo no puedo tener un guía turístico con los pantalones rotos, pasado a marihuana y hablando muy mal, porque se vuelve un embajador. Que ellos entiendan la importancia de ellos en cada lugar del territorio cuando reciben un turista. Es la primera imagen del municipio. Problemáticas como el poco control que se hace del ingreso de turistas a la zona, el mal uso que se le hacen a los residuos, o ofertas turísticas que se hacen desde afuera del municipio, vendiendo paquetes turísticos sin que las entidades encargadas tengan conocimiento, porque no adquieren los permisos pertinentes, entre otros. Son algunos de los factores que se evaluaron en esta reunión. Nuestra preocupación siempre ha sido que la actividad turística afecte el ecosistema y las zonas protegidas de nuestro municipio y por eso hoy estamos compartiendo con los guías todas sus ideas, con el municipio a ver qué estrategias se van a tomar para poder mitigar los daños ambientales que puedan suceder en los sitios de fauna y flora de suma importancia para el municipio. Mirando el panorama y acompañado del invierno, se encuentra contemplado entre las propuestas el cierre de la zona, con el fin de proteger el páramo y su ecosistema. Se espera que para la semana próxima se tomen decisiones pertinentes.